La muerte de la infanta Pilar durante su voluntariado Pilar, la confesora de Juan Carlos que se lleva todos sus secretos a la tumba, el perdón tras su traición, la gran historia de amor de Luis Gómez Acebo y Pilar de Borbón, la infanta que pudo ser reina los reyes, Felipe VI, 51 años, y Leticia, 47, junto a los eméritos Juan Carlos, 82, y Sofía, 81, han asistido este viernes por la mañana al entierro de la infanta Pilar de Borbón en el cementerio de San Isidro de Madrid. Los restos mortales de la duquesa de Badajoz que falleció el pasado miércoles a los 83 años a causa de un cáncer de colon que se le detectó a comienzos del año pasado, fueron incinerados el jueves en el cementerio de la Almudena. Por expreso deseo de ella, sus cenizas se han depositado en el panteón familiar en el que está enterrado su esposo, Luis Gómez Acebo, fallecido en 1991 a los 56 años a causa de un cáncer linfático. La ceremonia se ha celebrado en la intimidad y a ella han acudido Felipe VI junto a su esposa, Leticia. Para facilitar su presencia en ella, el jefe del estado ha adelantado la hora de las audiencias que tenía previstas durante la mañana en el Palacio de la Zarzuela y a las que ha acudido con traje y corbata negros en señal de luto por su tía, G3. Los reyes antes de que lo hicieran los reyes, han llegado al cementerio el rey Juan Carlos y Doña Sofía, y también se ha visto acceder tanto a los hijos de la duquesa de Badajoz como a las infantas Helena, 55, y Cristina, 54. Los reyes de España ya visitaron el miércoles por la tarde la Capilla Ardiente de la Infanta Pilar, que se instaló en su domicilio de la urbanización Puerta de Hierro de Madrid y asistieron a un oficio religioso por ella. Está previsto que próximamente se oficie un funeral por la infanta en el Real Monasterio del Escorial, donde podría haber sido enterrada debido a su condición de infanta aunque renunció a ello y su deseo fue reposar en el Panteón Familiar del Cementerio de San Isidro. La hermana mayor del rey Juan Carlos, la primogénita de los condes de Barcelona, Don Juan y Doña María de las Mercedes de Borbón murió habiendo recibido los santos sacramentos de la Iglesia Católica, a las 14 horas del pasado 8 de enero en la Clínica Ruber Internacional. Allí ingresó el pasado día 5 de enero, acompañada por sus cinco hijos, María de Fátima Simoneta, 51, Juan Filiberto Nicolás, 50, Bruno Alejandro, 48, Luis Beltrán Alfonso, 46, y Fernando Humberto Gómez Acebo y Borbón, 45. Más información, familia y amigos despiden en la intimidad a la infanta Pilar de Borbón.